Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. Es www.sofootball.com, código Z para tener un 10% de descuento, recuérdalo. Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, primero, disculpadme por la voz, estoy hecho polvo de la garganta y también de los moquetes. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Vamos a ver el Atlético de Madrid, vamos a reaccionar. Deciros eso, que vais a notar que tengo la voz un poco pachucha por la garganta y porque además tengo mocos también. Pero lo haré de la mejor manera que pueda o de la mejor manera posible. También deciros que siempre que hay partido del Atlético de Madrid o del 99% de las veces, según termine el partido, tendréis directo en la plataforma morada. ¿Y cómo podéis llegar a mi plataforma moradita? Pues en el primer link que tenéis en la descripción, ¿vale? Ahí es importante, pon el link, le dais, le dais a seguir que es totalmente gratuito. Podéis enteraros también de cuando estoy en directo, además de cuando termine los partidos del Atlético de Madrid, a través de mi Instagram, porque os avisaré por allí. Diré, oye, estoy en directo, veníos, ¿vale? Venid a mi directo, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo tendréis en la segunda línea de la descripción y me haría mucha ilusión llegar a los 10.000. Estamos en 8.700 o algo así. Vamos ahí, toma y daca, toma y daca. Así que, bueno, pues también podéis conocerme un poquito más y demás. Vamos a ver este levante Atlético de Madrid, el levante de un equipo que últimamente se nos ha dado bastante mal, pero bueno, en este caso, pues esperemos que podamos cambiar eso, ¿no? Que podamos hacer un buen partido, a ver si nos sale un partido bueno. Yo no digo golear, ¿no? Pero bueno, vemos cositas interesantes, a ver si vemos si se va sentando ese Joao Félix Griezmann Suárez. Parece ser que el Cholo Ximénez va a apostar por una 5-2-3 o algo así, o yo no sé si Joao o Griezmann se meterán un poquito más de interiores junto con Koke y Herrera en el medio del campo. Ya sabéis que está la baja de Lemar, está la baja de Condovia, en fin, ¿eh? Está Koke y con Herrera en principio doble pivote y arriba, según el dibujo marcado por el como último de ayer de Atlético de Madrid, sería ese trivote, ¿no? Bueno, ese tridente, mejor dicho, no trivote, perdonadme. Así que nada, Trippier y Carrasco en banda, con el centro de la defensa para Ximénez, Felipe y Hermoso. Choca que no esté Xavik, pero es verdad que acaba de salir de lesión y demás. Y portería para Jan Oblak, un pedazo de once. Es verdad que hay bajas y que se mata sobre todo del banquillo, pero aún así el banquillo tiene futbolistas como Rodrigo de Polo, como Mateus Cuña, como Correa, o sea, que son grandes jugadores. Vamos a ver qué tal lo hace el Atlético de Madrid y sobre todo si se va sentando ese tridente de Griezmann, de Joao y de Luis Suárez. En este caso, el francés, el portugués y el uruguayo, que bueno, yo creo que como se siente eso, puede ser algo ahí bastante top. Vamos ya con la reacción a este levante Atlético de Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos, Joao! ¡A punto! ¡Qué bien Joao, eh! ¡Qué bien Joao! ¡Perfecto! Y viene Herrera también, creo que es el que da el balón, eh. Joao, Joao le veo con muchas ganas, tío. Le veo muy bien a Joao últimamente, tío. ¡Qué bien, tío! Me alegra un montón, eh. No, está muy bien el Atleti, eh. De momento muy bien el Atleti, eh. Presionando bien, moviendo bien la pelota, tal. Ya creo en alguna ocasión. Está bien. ¡Ay! ¡Qué buen balón! ¡Vamos! ¡Gol de Griezmann! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho Griechi ahí, chicos! ¡Qué bien lo ha hecho Griechi ahí, eh! Cómo pone la pelota y cómo luego va a atacar el balón también. ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien Felipe! Se la dejó perfecta. Felipe fue, creo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, hostia! ¿Ves? La pone. Ahí la pone mal en realidad. Le llega Carrasco. Carrasco dispara. No es fuera de juego, obviamente. Griechi pone el balón. ¡Perfecto! ¡Va muy bien! Y Felipe, yo creo que sabe que no puede rematar y hace una dejada y ataca muy bien el balón Griezmann otra vez. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Claro que sí! ¡Perfecto, tío! Vale, 1-0, 0-1, bueno, minuto 12. ¡Muy bien Griezmann, eh! ¡Muy bien Griezmann y muy bien Felipe, los dos! ¡Qué pesado, tío! Cuando sabes que quieres ser protagonista, de verdad, a mí me cansa y me aburran un montón, tío. ¡Eso es tarjeta, tío! ¡Eso es tarjeta, coño! ¡Es que es tarjeta, joder! ¡Manía, tío! ¡Qué fácil es sacarle tarjeta al Atleti, tío! ¡Y qué difícil es sacársela al rival! ¡No lo entiendo, tío! ¡Le pisa el tobillo, Morales, a Griezmann! ¡Coño, es tarjeta clarísima! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la sacas! ¡Sin vergüenza! ¡Ahora sí la sacas! ¡Que se te ven las ideas, como a mí! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Qué asco de gente, tío! ¡Qué asco de árbitros! ¡Qué viciado está la puta basura del comité arbitral! ¡Que es amarilla seguramente! ¡A ver! ¡Es amarilla! ¡Te lo compro! ¡Pero la de Morales también! ¡La de Morales también! ¡También, hombre! ¡No solo la hermosa de Felipe! ¡La de Morales también! ¡Coño! De Paul por Coque ya, tío. De Paul por Coque ya, tío. Penalti, ¿no? Penalti. Yo creo que es penalti, sí. Yo creo que es penalti. Yo creo que es penalti, sí. Nada, para adentro. 1-1. Bueno, pues el Levante no ha hecho absolutamente nada. El Atlético bastante mejor en general. Es verdad que después del gol se ha dormido, como casi siempre. Culpa nuestra. Y se encuentran con un penalti y se ponen 1-1. Bueno, qué rabia me da que hayamos entrado orinando encima al rival, siendo infinitamente superiores, llegando, marcas un gol y dices, bueno, a dormir. No lo entiendo, tío. Es algo que me molesta mucho. Y más, en un partido en el que estás orinando encima al rival. Con todo el respeto del mundo al Levante y a sus aficionados. Si el Atlético hubiera seguido como en los 15 primeros minutos, iríamos 0-3. Pero bueno, pues mira, bien empleados nos están en parte. Es lo que hay. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. De verdad. Otra falta. Otra falta. Otra falta, Joe Félix. Madre mía, Coque está lentísimo, tío. Bueno, final de la primera parte. 15-20 minutos muy buenos del Atlético de Madrid. Se pone por delante del marcador. Da un pasito atrás. El Levante va creciendo poco a poco. Se encuentra un penalti. 1-1. Para mí, de lo mejor, Héctor Herrera, la verdad. También me ha gustado Joao. Participativo. Griezmann también le he visto bien. El gol y demás. Y bueno, yo... Por decir algo que no me gusta, pues no me ha gustado el partido de Coque. Lleva unos cuantos partidos ya bastante flojos, la verdad. Y tampoco me ha gustado de nuevo el partido de Suárez de momento. Luego igual coge dos en el área, las enchufa o enchufa una y tira un penalti y lo marca también. Pero el partido es flojísimo. Ante una defensa ordenada, un equipo que defiende bastante abajo, digamos y tal. La línea bastante baja y demás le cuesta mucho. Entonces, yo ya en el descanso directamente haría los cambios de sacar a Rodrigo Depol por Coque y a Mateus Cuña, que me apetece mucho verle más tiempo de lo que se le suele ver en el campo, por Luis Suárez. Soy consciente de que al final seguramente suele marcar tres goles y me tape la boca y todos digamos, joder, que esto es el cholo, pero yo es lo que haría en el descanso. Porque la verdad que no me ha gustado nada el partido de Suárez ni el de Coque. De hecho, hay que ser justos. En la última jugada hay un balón que el Levante se va a ir en una contra que, bueno, pues corta el árbitro porque no hay añadido prácticamente y demás. Y viene todo de una pérdida porque Coque de nuevo está muy lento. Está extremadamente lento. Yo creo que lo mejor es que descansa. Además es que hay futbolistas para darle descanso. Pueden jugar perfectamente Rodrigo Depol y no pasa absolutamente nada. También decir que el tema de las tarjetas de Atlético de Marquit es algo que, de verdad, se debería denunciar directamente ya e ir a un juzgado ya directamente. Ya no quejarse a la Liga, ya no quejarse a la Federación, sino irse a un juzgado y poner una anuncia normal y corriente, una demanda, como lo queráis llamar, porque es increíble. Que falta que hace de amarilla el Atlético de Marquit, que no digo que no lo sean, amarilla. Hay un medio excéntrico, creo que se llama Malsa, del Levante que ha hecho como 12 faltas el solo. No ha visto tarjeta. Y luego, Morales hace una falta clavada a la amarilla de Hermoso. No es amarilla para él. Y así siempre. A Pepe y Luz se lo han sacado ya por hacer 40 faltas también. Yo creo que ya está bien con este tema. Así que nada, vamos a ver qué tal la segunda parte. Esperemos que ganemos. Creo que hemos sido superiores. Y lástima ese paso atrás, ¿no? Porque los primeros 12-15 minutos se han dado un partido para golear, sinceramente. Pero bueno, hemos dado ese pasito atrás. Nos han empatado y ahora, pues ahora quiero traer a por el partido. Y a ver si marcamos el segundo y cuando marcamos el segundo vamos a por el tercero. Por lo menos a por el tercero. Luego ya igual podemos bajar el pistón. No bajarlo en cuanto marcamos el primer gol. Porque un gol de diferencia. Es una jugada no accidente como ha pasado. Un penalti muy tonto de Luis Suárez. Pues te pueden empatar. ¡Qué bien, Carrasco! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lástima! No, tenía que haberle pegado de primera a Griezmann ahí. Se ha equivocado Griezmann, tío. Ese balón no está con confianza ahí. Si Griezmann no hubiera estado con confianza ahí, le pega de primeras. Creo yo, ¿eh? Era fuera de juego, pero vamos. Griezmann con confianza le pega de primeras ahí. Seguro. Pues no fuera de juego. No era fuera de juego. Griezmann ahí con confianza hace una vaselina y marca un golazo de la hostia. Tío, yo quiero ver a Mateus Cuña con Griezmann y con Joao, tío. Madre mía, Felipe está horrible también, tío. Ya va, el doble de faltas. El Levante y nosotros tres amarillos y ellos una, ¿eh? No saca Cuña, ¿eh? No vamos a ver a Cuña más de diez minutos nunca, tío. El chaval sale lo hace de puta madre que no le saca nunca, tío. Se va Herrera en vez de quitar a Coque. Era el mexicano y también se va a retirar Luis Suárez. Madre mía, tío. Joder, tío. Es que ya está bien. Ya está bien. ¿Cuántas faltas le he hecho yo feliz, tío? Es tremendo. Es tarjeta, ¿eh? Que es tarjeta. Pero es que llevamos nosotros cinco faltas. Ellos quince. Nosotros cuatro tarjetas, ellos una. O cinco tarjetas, otras, ellos una, tío. ¿Vamos? ¡Gol de Cuña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos ahí, cuñita! Si es que este chaval tiene que jugar más, joder. Este chaval tiene que jugar más. Y qué bien de Paul también. ¡Coño! ¡Vamos ahí, Mateus, Cuña! Bueno, vamos a esperar que no lo quite el VAR, ¿eh? Vamos a esperar que no lo quite el VAR. Vamos a esperar que no lo quite el VAR. Pero bien, hostia. Claro, joder. Este chaval juega bien cuando juega. Tiene que jugar más, joder. Y más entre... O sea, ante equipos que tienen la línea tan atrás que es tan complicado que Suárez no aporta prácticamente nada ahí. ¡Nada! Es gol legal. Completamente legal. ¡Venga! ¡Vamos, hostia! Muy bien, Mateus, Cuña, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Qué buen gol! ¡Sí, señor, joder! ¡Vamos ahí, Mateus! ¡Mateito Cuña! ¡Mateus, Cuña, Don Nacimento! ¡Obrigado para los amigos! ¡Mateus, Cuña, Don Nacimento! ¡Mateus, Cuña, Nazario! ¡Eh! ¡Cuidado! Y muy buen pase de Rodrigo de Paul, ¿eh? Es vergonzoso lo de los árbitros españoles. Y este, precisamente, es de los peores árbitros que yo he visto en mi vida. De los peores que he visto en mi vida. Vergonzosa la actuación arbitral de hoy. Y no hace falta inventarse penaltis, ni anular goles legales, ni cosas por el estilo para ser un pésimo profesional. Es lo que es este señor. ¡Qué poca vergüenza! Vaya auténtico inútil, tullido cerebral de árbitro. Vaya vagabundo neuronal, vaya sin techo cerebral. Y amarilla. Es que es tremendo, tío. ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo! ¡Todo! Es amarilla para Atleti, todo, tío. Y para el Levante, nada. Es que es tremendo, tío. Es tremendo, tío. Que sí, que será amarilla, pero es que la del Levante también. Es que es tremendo, tío. ¡Qué cosa más inútil, eh! Eso es penalti, hermano. Esa mano, si es al revés, nos la pitan. Y vamos, lo sabemos todos, pero de sobra. ¿Cómo? ¿Cómo que...? Mira, mira, si pitan eso... Si pitan eso... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Por favor! ¡Pero qué pita ahí! ¡Pero qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me voy, tío! ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! ¡Pero qué locura es esta, tío! ¿Qué es esto, tío? ¡Ja, ja, ja! Y no pita la otra Es mucho más penalti el del levante, tío Dios mío, tío Dios mío, tío Dios mío, tío Es increíble, tío Qué arbitraje más civilino, tío Qué hijos de puta, tío Es que no voy a cortar ni el audio En el vídeo resumido Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta, tío Qué vergüenza, tío Qué puta vergüenza, tío Es tremendo, tío ¿Y cuánto tiempo ha pasado de eso, tío? ¿Pero cuánto tiempo ha pasado de esto? O sea, cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto, hermano? Pregunto O sea, yo me estoy acordando ahora de lo del Sevilla ¿Os acordáis de aquella mano del Sevilla que dijo No, es que no sé qué, ha pasado aquí Tiempo, tal, pascual ¿Cuánto tiempo ha pasado? O para dentro Qué vergüenza, tío Puede ser, seguramente El peor arbitraje que he visto en mi vida, eh No en cuanto a acciones glamorosas Sino en general Seguramente el peor arbitraje que he visto en mi puta vida, tío Es tremendo, tío Es tremendo, tío Es tremendo, tío Pero, tío Es que, tío Es que cada vez que veo la jugada Me parece más increíble que yo pita penalti, tío ¿Cómo se puede pitar penalti ahí, tío? ¿Cómo se puede pitar penalti ahí, tío? ¿Cómo se puede pitar penalti ahí, hermano? Es que es tremendo, tío Otro palo ha llevado, Félix Otro palo más ha llevado Y otro palo Pero, tío Minuto 96 Segunda tarjeta amarilla para el Levante Bueno, pues final del partido De los atracos más exagerados que he visto en mi vida No solo por la decisión del penalti Que es una locura, ¿no? De hecho, hay un penalti bastante más claro del Levante Si tienes que pitar una mano Tienes que pitar la del Levante No la del Odi Pero si no, el arbitraje en general es vergonzoso De verdad De los tíos más inútiles que he visto yo arbitrar En un partido en mi vida Este hombre debería estar Bueno, ¿qué coño? Ni 5 ni 10 Que no le dejen arbitrar nunca más ¿Qué cosa más tullida? Arbitrando El equipo empezó bien Luego se relajó Después, bueno, pues se encontró el segundo gol de Cuña Porque la verdad es que no estábamos siendo mejores Pero Se nos han ido dos puntos Porque un señor ha querido que se nos vayan dos puntos Además, con total premeditación Lo de las tarjetas es vergonzoso Que no pare de dar palos en Levante Todo el partido Y que solo vea a Marías El Atlético de Madrid La expulsión a Simeone Bueno, bueno Lo de este tío De verdad que Mira que no me gusta, ¿no? Y que si juega mal el equipo Porque no lo han jugado bien y tal Pero es que Lo de este árbitro ha sido De locura Así que Atraquito a mano armada Y bueno Pues empatito Y ya está, ¿no? Perdió O sea, empató el Madrid Empató el Barça Tal Bueno, perdió el Barça Tal Pues bueno Pues tocaba que empatar el Atlético de Madrid Un abrazo a todos Y vemos el siguiente partido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?